Hola a todos mis amigos como están les traigo una nueva idea muy innovadora como es la elaboración de estas rosas en tamaño gigante son rosas XXL las cuales las podemos utilizar como decoración en nuestro hogar se pueden utilizar para decorar un salón una sala de estar una habitación o también como decoraciones de boda también se pueden utilizar para realizar los estudios fotográficos y quedan muy bonitos estas flores están realizadas en papel crepe, papel crepe rojo, papel crepe verde vamos a utilizar para aparar las flores tubos de PVC si ustedes quieren saber cómo se elaboran estas rosas te invito a que visites mi página web www.crearydecorar.com allí encontrarás toda la información para adquirir este bonito y sencillo curso nos vemos en mi página web, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!